Hacemos un llamado tanto al gobierno estatal como federal para que busquemos alguna solución al respecto. Aunque como les vuelvo a repetir, estamos atados de manos, el gobierno estatal en este caso está atado de manos porque no están arreglos de operación. Así lo dio a conocer el gerente de la Asociación de Horticultores del Valle del Mayo, Illaqui, al señalar que cerca de 7 mil jornaleros sufren por la falta de empleo en los diversos campos agrícolas y por dicha razón. Urge la entrega de apoyos. Señaló que hoy se vive una incertidumbre debido a que se desconoce si la dependencia de bienestar llevará a cabo las acciones de empleo temporal con el fin de beneficiar a las familias. Tampoco se sabe, les vuelvo a repetir, si la Secretaría de Bienestar va a ejecutar el programa de empleo temporal. Y si no lo va a ejecutar, bueno, ¿qué dependencia lo va a ejecutar o no va a existir? Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias a Alejandro Romo.